Bueno, uno de los líos más fragorosos, polémicos y comentados de Chollywood que he vivido a cabe es el que sostuvieron las hermanas Milena Zarete y Gracie Ortega. Y es que Milena, como leona herida, salió en todos los medios a denunciar públicamente a su hermana y a su esposo, Edwin Sierra, de haber sostenido una relación clandestina estando ella embarazada. Una cosa horrorosa, o sea, acuso a mi hermana de meterse con mi esposo, horrible. Por supuesto, Gracie lo negó, lo negó, lo negó, lo negó, la deportaron, se casó, regresó, ha tenido un hijo. Bueno, finalmente Gracie, que lo negó todo, ayer salió bien con la cara lavada a decir sí, es verdad. Sí, yo tuve una relación con Edwin Sierra, de locos. El asunto es por qué, por qué mintió, por qué sale ahora. Es verdad que ha habido un problema de violencia doméstica en el matrimonio de Gracie Ortega. Es verdad que ella estaba buscando redención y cobijo en los brazos de su hermana y que la condición fue... Entonces, tienes que salir a admitir que fuiste una desgraciada. Bueno, Lorena Ormeño conversa con ambas. Este es su reportaje. Yo se lo dije a ella en un audio. Yo la voy a hacer famosa, pero famosa por perra. Fueron casi tres años de una masacre de horario estelar. Una carnicería sazonada con llanto que tuvo en vilo a medio país. ¿Era cierto o no que la traición pesó más que la sangre? No me mordió solo la mano. Me mordió el alma. Esta noche, tras la bomba, Gracie habla en medio de los escombros. Algunos creen que esto es simplemente por volver a facturar. No, no, imagínate. No, no, también, ¿no? ¿Y acaso el perdón de Milena? Finalmente la verdad sale. La verdad la sabía yo y punto. Hola, mi nombre es Gracie. ¿Cómo están? Les invito a seguir a mi casa. Vamos. En octubre de 2014, Gracie huyó, abría las puertas de lo que llamaba su nuevo hogar. Su refugio ante la maldad, cobijada por la familia Pereira Carrasco. Entonces, para ellas, era pura coincidencia que Francesca fuera bailarina de Edwin Sierra y que doña Daisy fuera amiga del cómico. Entonces, estaban dispuestas a poner las manos al fuego por la inocencia de Gracie. Yo sí le juro por mis hijos, que son los más sagrados, nunca recibí ni un céntimo del señor Edwin, ni de nadie. Sin embargo, esta semana, cuando una de las guerras más cruentas de Chollywood volvió a la vida, cuando los rumores de que Gracie huyó, finalmente confesaría que sí tuvo un romance con el cómico, como por arte de magia, esta mujer y su hija barrieron bajo la cama y encontraron unas delatoras agendas que confirmaban él ha morido. Recordaron que Gracie había sido una floja y mantenida, y no una hacendosa jovencita, como lo dijeron. Esta chiquita, como la ven acá, con que le dicen, y por eso que yo le abrí la puerta de mi casa, y no solamente la puerta de mi casa, sino mi corazón. Y yo la quiero como una hija. ¿Tiene alguna condición para que se quede aquí? Sí, sí. ¿Cuál es? Es como le doy a mi hija, que tiene que ayudar con las cosas y los quehaceres de acá de la casa. Entonces, y mientras se lanzaba como cantante... Ya lo pasado, pasado... Gracie repitió la misma historia. Jamás tuve nada con él en Sierra, y yo lo juro, por Diosito, de que no, no, no hay forma que yo hubiese estado con él. Sin embargo, esta semana, sentada en un sillón rojo, Gracie confesó lo que tanto había negado. Sí, tuve una relación con Edwin al menos un año. Sí, ocurrió mientras Milena estaba embarazada. Sí, estuve enamorada de Edwin en Sierra. Sí, es verdad que mi esposo me ahorcó. Las palabras fluyeron de su boca y las lágrimas de sus ojos, bajo la presencia vigilante de su hermana traicionada. Gracie confesaba sí, pero otra vez aparecía su memoria selectiva. Tras la tormenta, esta noche vuelve a confesarse. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? No, pero tengo que estar de pie con mi hijo, porque él me necesita. Es un bebé de nueve meses que no tiene la culpa de muchas cosas que han pasado, ¿me entiendes? Dice que necesitó cuatro años de escándalo en la llegada de su hijo para reconocer lo importante. No, no, lo que pasa es que en realidad, Lorena, mi familia ante todo, ¿entiendes? O sea, quizás en algún momento estaba errada, pero yo sé que mi hijo en su momento me va a preguntar por mi familia. ¿Qué le voy a decir? Que con todas se peleaba, que con todas no me hablo. No, yo quiero que mi hijo tenga su familia ahí. Y por ellos lo he hecho, por mi hermana también lo he hecho, y por seguir adelante yo, así sea sola, pero tranquila, ¿me entiendes? ¿Y con eso ya te sientes menos culpable de todo? Sí, sí, me siento tranquila. Algunos creen que esto es simplemente por volver a facturar, ¿no? No, imagínate. No, si yo quisiera facturar, lo hubiese hecho de otra manera, ¿no crees? No, no. No, no, no. Claro, pero bueno, fue la única forma en que, para que ya, ¿no? Pero, ¿cómo y por qué, tres años después, Gracie Ulloa confesó esta verdad? Pues todo comenzó dos semanas antes, un día en que a través de una amiga, Gracie logró convencer a Milena de recibirla en su departamento. Esa tarde, ella le pidió perdón, diciendo que tenía problemas en su matrimonio y que si algo le pasaba, no desamparara a su hijo. Ese día, por primera vez, los niños estuvieron juntos. Los niños no tienen la culpa de nada. Fue como retroceder el tiempo. La familia es una sola. Milena aceptó, pero le dijo que si la unilló en público. En público tenía que contar la verdad. Y así, Gracie apareció en un programa de televisión, pero acompañada por su esposo y un manager. Ella, negando que la golpeaba. Ahorita seguimos juntos. Viene cierto, siempre acercado, que quizás no lo solucionemos en el momento, pero se soluciona. ¿Me entiendes? Porque somos los padres de mis hijos. Hoy no hemos vivido mucho con nuestros padres. Entonces, como que para nosotros es un poco difícil enfrentar esto y decir, Ah, no, ya, a quien por su lado, tú ya cuida al bebé y yo ya le paso. No, no es fácil. Para nadie es fácil. Pero con esta nueva contradicción en su vida, reaparece la pregunta. ¿Por qué mentir la primera vez? Jamás se vio una foto yo dándome un beso con él, un audio donde de repente se vea yo abrazándolo. ¿Nunca hubo ningún tipo de asesoramiento o de él hacia ti? Para nada. Aunque sea una persona con que te haga. Si él me hubiera hecho daño, yo lo estaría odiando en estos momentos. Yo ya lo hubiera ido a denunciar. Yo ya hubiera dicho en grito entero, sí pasó algo. Pero no pasó nada. No puedo mentir ahorita porque tengo un hijo, que voy a tener un hijo y no puedo mentir. ¿Por qué no dijiste en inicio todo? Me hubiera hecho de miedo, de miedo, Lorena, de miedo de salir a la calle y que la gente, a pesar de eso, igual te señalaban. Pero imagínate, o sea, yo me sentía sola en ese momento. No tenía ni hijo, no tenía ni esposo, no tenía nada. Tenía unas simples amigas que al final terminaron haciéndome todo eso después. Lo que han presentado es la realidad, finalmente está acotejada con el programa. No, mira, eso me causó mucha risa porque dicen que yo me metía al cuarto a escribir, desesperada. O sea, eso es una estupidez, ¿entiendes? Porque ese cuaderno yo lo tengo hace como mil años y eso lo que hay ahí es unos versos que tú los buscas en internet y existen. Pero está el codio de mitos, ¿no? Eso de ojitos no es un verano. No, 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 eso de ojitos no es mío. O sea, esa letra no es mía. En medio de este culebrón, donde el hilo conductor siempre parece ser el billete, tras su confesión, Greicy cree haber hecho más de lo que muchos se hubieran atrevido. Nadie, Lorena, nadie me puede a mí señalar, porque nadie es perfeccionante en este mundo, nadie. Y yo, como siempre lo digo, que tire la primera piedra el que nunca comenzó a hacer un error. Y aunque su redención llegó con nuevas acusaciones, Greicy cree haber hecho lo necesario para recuperar a su hermana. Al final de todo, pedí disculpas, pedí un perdón y ya quedan ellas y si se quiere acercar a mí, porque yo ya lo hice, ¿me entiendes? Yo ya vi el primer paso. ¿Quieres recuperarla a ella como hermana? Sí, sí, claro, yo se lo dije en su momento. ¿Crees que lo mereces? Mira, yo creo que todo ser humano comete errores, todos. Decirle que yo vivo por mi hijo, quiero seguir reconstruyendo una familia y si mañana más tarde, como yo le dije a mi hijo, la necesita, no me le dé la espalda, porque al final es su familia, es su sobrino. Durante casi cuatro años, la manzana de la discordia ha puesto hoy el futuro de su familia en manos de la hermana que traicionó. Pero, ¿fue suficiente esta confesión o echó más sal a las heridas? Realmente no es un comienzo para mí, creo que el comienzo es para ella. ¿No has ganado nada en esto? No, el comienzo es para ella, yo gané mi libertad. El show debe continuar. Siempre tiene que uno mostrar la mejor cara, pero la procesión se lleva adentro. ¿Te preocuparás alguna vez a tu hermana, crees? Eso tendrías que preguntarle a ella, mamá. Pero mientras a Gracie se le descoció la boca, el galán, el tercero en discordia, se ha quedado mudo. ¿Podrá sostener su historia por más tiempo? Tras reaparecer en Televisión Nacional y llevarse al menos 50 mil soles, ¿será esta la despedida de la colocha menor? ¿O quizá dentro de poco nos contará una nueva historia?